Es hora de viajar a la época victoriana para ver quién ganaría en un combate entre Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El Hombre Invisible o Sherlock Holmes. Cable & Fog es parte de los juegos que he estado publicando Restoration Games como parte de este juego de miniaturas de Unmatch. Estos juegos se distinguen, creo yo, porque además están coproducidos por Mondo. Esta empresa que hace carteles de películas muy muy padres, muy llamativos. Entonces al menos lo que podemos esperar del juego es que tenga un arte muy bonito. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay adentro. Desafortunadamente ya esta caja venía abierta, voy a suponer que en la aduana le quitaron el plástico. Pero me parece que todos los componentes están completos, entonces pues vamos a ver. Aquí vemos la portada con los cuatro personajes y vemos efectivamente que el arte, al menos la portada, se ve muy padre. Me gusta mucho este estilo monocromático. Por acá atrás están los cuatro personajes, Drácula, Jekyll y Mr. Hyde, El Hombre Invisible, Sherlock Holmes. Le damos una parte del tablero, entonces vamos a abrirlo. Ok, lo primero es el manual. Me gusta el manual que tiene este estilo de diseño editorial, como si fuera una publicación del siglo XIX, al menos las primeras páginas. Ok, aquí tenemos estos tokens, estos van a ser el dial de vida de los personajes. Por acá adentro debe estar la pieza para armarlo. Entonces aquí tenemos el de Drácula. Tenemos el de Dr. Watson. Sherlock Holmes. Aquí está el lado del Hombre Invisible, del personaje azul. Esta ficha muy bonita que nos muestra los dos lados del Sr. Hyde o el Dr. Jekyll. Y la ficha de vida de Dr. Jekyll. Y además tenemos estos tokens de neblina. Aquí está el tablero. Con la mansión de Baskerville. Muy bonito el arte. Y por acá atrás, Soho. Y ok, el insert me gusta, viene ya todo separado. Aquí el espacio para miniaturas, para los cuatro personajes. Vamos a ver las minis. Bien, este es Drácula. El Hombre Invisible está curiosito. Aquí está el Sr. Hyde. Sherlock. Vamos a ver los mazos de cartas. Cada uno tiene un fondo diferente de cada personaje. Ok, vamos a ver. Aquí están las cartas. Con estas ilustraciones, efectivamente, muy bonitas. Las del Hombre Invisible. De hecho, aquí vemos unos tokens. Vamos a verlos de una vez. Ok. Tenemos a estas bonitas, que serán las ayudantes de Drácula. Y aquí está el Dr. Watson. El mazo del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Y de hecho, lo primero que viene es esta ficha de información del personaje. Un resumen de las reglas, o de lo que puedes hacer en tu turno. Y aquí vemos el mazo interesante de Dr. Jekyll, las que tiene, pues, las secciones de Dr. Jekyll y las secciones de Mr. Hyde. Vamos a ver el mazo de Drácula. Y ahí entonces está Drácula, cuando como las hermanas. Muy, muy padre el arte. Y también, separado del mazo, con las secciones que puede hacer Drácula, y estas hermanas. Muy bonitas ilustraciones. Y aquí está el último mazo, el de Sherlock Holmes. Las secciones del Dr. Watson, o el cualquiera de los dos. Vamos a ver. Aquí están las fichitas para ensanglar los contadores de vida. Vamos a armar uno. Ok, aquí está esto. Ahorita voy a hacer esto para todas las demás. Voy a checar las reglas de cómo se juega un match. Pero los componentes están muy bonitas. Aquí tenemos el juego configurado para dos jugadores en una batalla entre Drácula y Sherlock Holmes. En sí, el juego es un juego de combate. Entonces, estamos tratando de ver quién va a ganar. Los personajes tienen este marcador de vida. El objetivo del juego es reducir la vida del oponente hasta cero. En cuyo caso, si logras hacerlo, serás el ganador. En su turno, el jugador va a tener una mano de cartas y va a jugar una de ellas. Lo primero que va a poder hacer es moverse. Los personajes tienen un movimiento marcado aquí en la ficha de su personaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo mover a Sherlock Holmes uno, dos. Una vez que hago esto, puedo jugar cartas que tienen este símbolo amarillo que van a ser acciones especiales y posteriormente voy a poder jugar cartas que tengan el símbolo de ataque. Hay cartas que tienen tanto símbolo de ataque como símbolo de defensa. Estas cartas de símbolo de defensa las voy a poder jugar cuando mi oponente juegue una carta. En el caso de Sherlock Holmes tiene esta ficha del Dr. Watson que además también tiene su propia salud mientras que Drácula tiene a las tres hermanas con estas tres fichas y bueno Dr. Jekyll tiene esta ficha que dice de qué lado está si está como Dr. Jekyll o como el señor Hyde. El tablero está dividido en diferentes secciones de colores se considera una casilla adyacente cuando está conectada por líneas y que están en el mismo área cuando están del mismo color. Esto es importante para los ataques de rango por ejemplo el señor Watson puede hacer un ataque de rango y puede hacérselo a esta hermana porque se encuentra en la misma área de este color. Si quieres hacer un ataque de melee vas a tener que estar en una casilla adyacente entonces por ejemplo Sherlock tendría que estar en esta casilla para poder atacar a esta hermana. Lo bueno es que puedes descartar una carta para hacer boost a tu movimiento. Entonces ya una vez que estoy aquí puedo decidir si juego una carta amarilla como dijimos de esquema o bien puedo realizar mi ataque. ¿Cómo se resuelve el ataque? Es muy sencillo el atacante va a jugar una carta y el contrario va a jugar también una carta y se van a restar los valores de defensa al valor de ataque. La diferencia es el número de puntos que va a perder ese jugador en su marcador o bien en el caso del token de las hermanas con un no solo de daño se remueve del tablero. Los ataques tienen acciones especiales que pueden hacerse inmediatamente durante el combate y después del combate pero una vez resuelto el combate se van a descartar estas cartas y va a empezar el turno del siguiente jugador que va a empezar robando una carta. Si el jugador no puede robar una carta porque ya se acabó su mazo entonces va a recibir uno de daño por cada carta que debía haber robado y eso es todo las reglas la verdad son muy sencillas los componentes la verdad están muy bonitas las miniaturas el tablero el arte de las cartas está impresionante en un principio no me había llamado mucho la atención el juego de un match porque las cajas no estaban tan interesantes no me interesaba jugar con pie grande o con Robin Hood pero me alegro de este juego de Cobble and Fog me gusta mucho la ambientación ya quiero enfrentar a Cheryl Holmes contra Drácula o el Dr. Jekyll y eso es todo por el video de hoy dejen sus preguntas y comentarios en la parte de abajo no olviden suscribirse para ver más contenido como este y seguirnos en las redes sociales para saber todo lo que estamos haciendo muchas gracias hasta luego ok este abre fácil no está nada fácil de abrir no está nada fácil no está infection Gracias.